Te vamos a enseñar cómo es que nosotros preparamos un pinche hot dog chingón Salchicha rellena de queso y envuelta en tocino Con una salsa especial y otra salsita de aguacate encima con su pico de gallo, ketchup Los ingredientes básicos son queso Oaxaca, tocino y tu salchicha Puedes decir, oh gran maestro, no tengo queso Oaxaca, tengo otro puto queso, lo puedo usar Usa el que te dé tu puta gana Yo uso el queso Oaxaca, es especial para esto, mano mames Pero si no tienes ese, usa el que te dé tu puta gana O si no te gusta, me vale madre, ese es tuyo Ahora, tocino, yo de pavo, porque puerco no come puerco Salchicha, de res, porque la misma mamada, puerco no come puerco Mira, así es como vamos a hacer este pinche pedo, mira Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar nuestro quesito, le vamos a cortar así una pinche rodaja Vamos a sacar tiritas así finitas, mira, delgaditas, ¿sí ves? ¿Por qué? Porque yo lo digo, no te creas Porque vas a agarrar nuestra salchicha y la vas a cortar, haz de cuenta, así era A lo largo Pero no lo vas a cortar hasta abajo, no seas tan pendejo Que vas a darle hasta el pinche y la vas a cortar a mitad No, 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 en el centro, pero no le des hasta abajo Después le metes el dedillo como cuando tenía novia Y se le ensartas todo, mira, el queso Se lo metes ahí en medio, ¿eh? Ahí está Y te va a quedar Te va a quedar tu pinche salchicha, así era Haz de cuenta Empiezas en la punta Ahí está, vas a agarrar un palillo Puedes agarrar un palillo entero O córtalo a la mitad Para que te ahorres Pinches palillos Tan baratos Pero si te quieres ahorrar, no te creas Mira, ahí lo metes Para La arilla acá Lo metes En otra, que no pase Ahí ¿Qué te fijas? Y ahí lo vas a sostener Entonces ya nomás lo que le haces, mira Solito está más Se va enredando solito, mira Solito No tienes que hacer nada Solito lo hace él La pinche gravedad Gracias a mi compa Newton Podemos hacer esto Y se lo Se la dejas Cayetano Vega Con tu orquesta Aquí igual, mira Así Toda Toda La pura cabecita Y ahí te quedó Ya, mira De seguro me has preguntado Te estás preguntando ¿Puedo ponerle dos tocinos? Hasta cinco Si quieres Mételo lo que les dé tu puta gana Pinche gente pendeja Que nomás agarra Su salchicha Y la avienta así No, mami Es que puto tipo de hot dog Es ese que lo vas a aventar Más de No, hombre Si vas a hacer Diría mi tío Si vas a hacer algo Hazlo bien Si no, mejor no hagas nada Lo puedes hacer en tu pinche estufa En una pinche fogata Yo en un pinche asador Mamalón Pinche asador bueno Puro pinche finura Aquí vamos a poner esta madre Y vamos a estar como pinches idiotas Aquí dándole vuelta a esta madre Hasta que estén listas Vas a decir tú Oh, gran maestro Que tanto tiempo Que tiene que caer en el juego Yo qué puto No vas a ver A qué temperatura La estás haciendo tú Hasta que te guste Hasta que digas Ahí está ya Comible Ahí Sácalo ya Huele bien rico Está bien orgásmico Estas salchichas ya están Y se pegan A veces se pegan Allá abajo Como los pinches perros Pero tú dale Dos o tres meñadillas Dice Dice